Al término de la guerra civil española, algunos exiliados de filiación comunista habían optado por instalarse en la Unión Soviética, y cuando ésta resultó invadida por los alemanes en 1941 se mostraron dispuestos a defender al país que les había acogido. De casi 3.000 emigrantes españoles, en su abrumadora mayoría niños de la guerra evacuados durante la guerra civil en España, prácticamente todos los hombres adultos y no pocas mujeres, en total unas 700 personas, se alistaron voluntarios y combatieron contra los nazis en la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y Hungría, Austria y Alemania. Unos 204 combatientes, de los cuales unos 75 eran niños de la guerra, cayeron en combate, según Enrique Lister. Otras cifras oscilan entre 207 y 287 muertos. Su participación fue contundente. Estuvieron en los frentes de Leningrado, Moscú, frentes internos de Bielorrusia y Ucrania, frentes del Cáucaso y el Cubán, frente polaco, frente checo y toma de Berlín. Encuadrados en las divisiones de los ejércitos de operaciones del Ejército Rojo, ejércitos de la Guardia y ejércitos de choque, además de las fuerzas de designación especial enviadas a territorios ocupados. Se tiene constancia documental de 46 aviadores que se incorporaron al frente en septiembre de 1941. También hay constancia de un grupo de españoles que dentro del contingente militar de la NKVD se encargó de la defensa del Kremlin en 1941-1942. También participaron los españoles en grupos de partisanos en Bielorrusia y Ucrania. 720 españoles fueron condecorados con diferentes medallas. Por la defensa de Moscú, por la defensa de Leningrado, por la liberación de Varsovia, por la liberación de Prada, por la toma de Berlín. Unos 70 resultaron merecedores de las órdenes. Bandera Roja, Estrella Roja y Gran Guerra Patria. 4 fueron destacados con las máximas condecoraciones de la URSS. 3 con la Orden de Lenin, Francisco Bullón, José María Pascual y Caridad Mercader, y 1 con la Estrella de Héroe de la Unión Soviética, Rubén Ruiz y Barburi. Las leyes soviéticas prohibían el alistamiento de extranjeros en el Ejército Rojo, por lo que la mayoría de ellos fue a parar a unidades especiales destinadas a actuar en la retaguardia alemana. Para encuadrar a militantes extranjeros del partido, el NKVD había organizado la Brigada Motorizada Independiente de Designación Especial, Onso Bon, a las órdenes del Coronel Orlov. Dentro de ella se creó la única unidad militar específicamente española que existiría en el Ejército Rojo durante la guerra. La Cuarta Compañía del Primero Regimiento Motorizado de Fusileros. Mandada por el Capitán Peregrín Pérez Galarza, contaba con 125 soldados, entre ellos 6 mujeres y fue entrenada concienzudamente durante varios meses antes de ser enviada a la capital soviética, el 15 de octubre de 1941, cuando los Panzer Alemanes se acercaban peligrosamente a Moscú. La confianza del Consejo Estatal de Defensa Soviético en los combatientes españoles era de tal calibre que, en los terribles días del ataque alemán a Moscú, le fueron encargados a esta compañía puntos clave de la defensa del Kremlin. Su misión específica era defender la Plaza Roja y el Kremlin, en el centro mismo de la ciudad. Para ello fue desplegada en la retaguardia del XVI Ejército, que se ocupaba la defensa de los barrios periféricos. Pero la Wehrmacht nunca logró alcanzar Moscú, por lo que la unidad española regresó a sus acuartelamientos sin llegar a combatir. En 1942 esta unidad recibió la orden de volar los pozos petrolíferos de Azerbaiyán ante la posibilidad de que cayeran en manos alemanas. A partir de ese momento realizaron misiones de vigilancia e información, hasta marzo de 1945 en que fueron licenciados. Otros españoles lucharon en diferentes unidades. Las misiones especiales consistían en la organización de sabotajes en la retaguardia enemiga y en la ayuda al movimiento guerrillero. La brigada colocaba minas en el acceso a Moscú cuando los nazis intentaron entrar en la ciudad. Después se convirtió en una especie de base de la guerrilla. No es extraño que la mayoría de los españoles para quienes estaba cerrado el ejército pero querían participar y, además, contaban con la experiencia de la guerra civil española, acabaran enrolados en el movimiento guerrillero. Los datos registrados de destrucción causada a las fuerzas nazis solamente por las brigadas paracaidistas de designación especial, o Msbon, parecen de ciencia ficción, si no fuera porque están muy consignados por las propias fuerzas armadas soviéticas. Desde 1941 hasta la finalización de la guerra, causaron al enemigo 137.000 bajas entre soldados y oficiales. Descarrilaron 1.145 convoyes militares y 5 trenes blindados. Destruyeron 1.232 locomotoras, 13.180 vagones y plataformas rodadas, 2.177 camiones militares, tractores, motocicletas. Volaron 148 kilómetros de vías férreas, 335 puentes, 145 tanques y blindados. Derribaron 51 aviones de combate y bombarderos. Estropearon o inutilizaron 426 kilómetros de cable telegráfico y telefónico. Además, contribuyeron de forma importantísima a la batalla de Moscú. En el destacamento de guerrilleros rojos del comandante Dimitri Mbediez, que operaba alrededor del cuartel general de Hitler en la zona de Vinicia, cerca de la capital de los territorios ocupados, Reis Comisariat, había 15 españoles. Por las aldeas del Cubán ocupado por los alemanes, las autoridades de la Wehrmacht distribuyeron durante el invierno de 1943, panfletos en ruso advirtiendo que los habitantes que ayuden a los grupos de españoles que andan por el Cubán serán castigados severamente. Una de las jóvenes que destacaron contra el asedio alemán se llamaba María Pardina Ramos, apodada por los soviéticos Marusia y que actuó de enfermera en la sección de sanidad de la 3ª División de Voluntarios. En plena línea de fuego rescató a 15 heridos, antes de ser ella misma alcanzada. Recibió a título póstumo la orden de la bandera roja. Muchos pilotos republicanos se estaban formando en la escuela de vuelo de Quirovabad cuando finalizó la guerra en España y no pudieron volver a casa. Estos y otros pilotos republicanos expertos se unieron a diversos regimientos de caza y asalto. El más destacado de todos ellos fue Juan Lario Sánchez que obtuvo 27 derribos. Mandó una escuadrilla durante la batalla por Berlín. Otros 9 pilotos consiguieron derribar más de 5 aparatos enemigos. También en tierra retomaron la batalla contra el fascismo los pilotos republicanos exiliados en la URSS, pero en 1942 uno de ellos, Juan Bravo, se encontró por casualidad en Moscú con el general Alexandro Sipenko, jefe de la defensa antiaérea soviética que le conocía desde la guerra civil española. Fue así como más de 70 españoles lograron combatir en los cielos de la URSS. Por el número de aviones derribados los nombres de varios quedaron grabados en la lista de ases de la Segunda Guerra Mundial. Su maestría y la confianza de la que gozaban las prueba el hecho de que en la escuadrilla de 5 cazas que escoltó el avión de Stalin a la conferencia cumbre de los aliados en Teherán, tres eran pilotados por españoles, y la encabezaba el para entonces coronel Juan Bravo. En la antigua Stalingrado, a escasos metros del río Volga que los alemanes no llegaron a alcanzar, está la tumba del capitán Rubén Ruiz y Baruri, héroe de la Unión Soviética. Dos combates le cubrieron de gloria. Cerca de Borisov, al frente de un pelotón de ametralladoras, el teniente Ruiz contuvo el avance de fuerzas alemanas muy superiores hasta perder la última ametralladora y luego solo con granadas y pistolas lanzar un contraataque que desorientó a los nazis e hizo posible la llegada de refuerzos. Meses después, en Stalingrado, tomó el mando de un batallón y poco antes de morir consiguió detener el avance de una división acorazada alemana. La consigna de no pasarán, proclamada en Madrid por su madre, Dolores y Baruri, la pasionaria, sonaba en las trincheras soviéticas junto a Moscú, Stalingrado, Kursk, en cada ofensiva nazi. José Sandoval recuerda que, en una ocasión, un soviético le comentó que, en la guerra de España, habían fallecido 200 soviéticos y que, en la guerra contra los nazis, fallecieron otros 200 españoles por defender la URSS. Le dijo, parece un intercambio de sangre por sangre. En 1945, Emilio Vilar Oustrellen arboló en el balcón de la embajada española franquista de Berlín las banderas de la hoz y martillo y la republicana, con la ayuda de los camaradas soviéticos que tomaron el búnker de Hitler. España es el único país que tiene el honor de contar con un monumento propio en el Parque de la Victoria de Moscú, prueba del respeto y gratitud que sienten en Rusia por aquel puñado de antifascistas españoles que hombro a hombro con sus camaradas soviéticos combatieron por la libertad.